Las emociones más profundas en el orden del amor son las del corazón. Y en la decisión de amar, Dios nos concede este maravilloso y hermoso sentimiento en nuestras parejas, que es simplemente lo romántico del amor. Somos novios, nuestros postres vivos, mutuo amor profundo. Y con eso, ya ganamos lo más grande en este acudo. Y con eso, ya ganamos lo más grande en este acudo. Y con eso, ya ganamos lo más grande en este acudo. Y con eso, ya ganamos lo más grande en este acudo. Y con eso, ya ganamos lo más grande en este acudo. Y con eso, ya ganamos lo más grande en este acudo. Con eso, ya ganamos lo más grande en este acudo. Y con eso, ya ganamos lo más grande en este acudo. Y con eso, ya ganamos lo más grande en este acudo. Y con eso, ya ganamos lo más grande en este acudo. Y con eso, ya ganamos lo más grande en este acudo. Y con eso, ya ganamos lo más grande en este acudo. porque tu barca tiene que para vivir a cruzar otros bares de locura cuida que no nombra en tu vivir cuando las lunes cortes se apagaran y te sientas cansando de pagar piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tu vecina regresas hasta que tu vecina regresas no hay día de noche y yo quiero escucharla si no lo escuchas tú es que te has pudecido en parte de mi alma ya nada me consuela si no estás tú también más allá de tu radio contigo en la distancia es la tarde que llover sin gente correr y nuestra basura La otra noche divina, un luz de basur y no estabas tú. La otra tarde dije una vez enamorada, daba besos a su amor, ilusionada y no estaba. Y esta tarde vi llover, vi gente por él, si no estabas tú. Que los doy o vi llegar, al mar o vi cantar, si no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas, yo no sé que vio ver, vi gente por él, y no estabas tú. En esta soledad, en la fe ni tú, y si ya que tú de mí, amor, te enamoré. Yo de ti, amor, me enamoro yo. Yo de ti, amor, me enamoré. 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 ¡Bravo! 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 Y ahora yo quiero pedir a los miembros del coro de Petro Perú que suban nuevamente al escenario, pero esta vez para nosotros gratificarlos con un fuerte aplauso. Muchas gracias amigos por esa entrega, por ese sentimiento.